¡Suscríbete! ¿Qué es? ¿Sería preocupacional? Es una cocina, pero es un comedor, es una cocina dampada para que la persona se entreguen. Cuando hay una lesión medulada... Y entonces, la persona mía necesita a ver cómo debería adaptarse, normalmente, su cocina, digamos. Eso es para aprender a adaptar la cocina. Y para que aprenda a adaptar la cocina. Ok. Ya sea que tenga un problema físico o cognitivo o así. ¿Qué es? Aquí se trabaja en el Bucrepa. Yo soy especialista en el Sala. ¿Cómo te vas a contar? Y por ejemplo, este es un equipo que me va a donar. Este es un equipo especial donde la persona pone aquí y con el cerebro mueve la pantalla. Y solo nosotros lo tenemos aquí, a nivel de ciudad de Quesada. ¿Verdad? Pero también es súper productivo para los que se pueden poner de pie. Para los que no, tenemos un equipo que está guardado. Porque hay mucho cuidado, se pone en el cerebro y lo mueve. Entonces, todo lo que tenemos de estimulación es algo que ha sido muy dejado de lado. Porque cuando entendemos la rehabilitación física, básicamente se nos olvida también que el cerebro necesita de la rehabilitación. ¿Cómo se utiliza la rehabilitación física que está haciendo la rehabilitación física? Aquí, digamos, para poder, como si tu usuario utiliza, tiene algo en la mano, tiene un espacio en la cama, para cuando llora, por ejemplo. Entonces, todo está cerca de esto. Es una persona que no podría como pararse y la recomienda. Entonces, es su mensita para sus cosas. ¡Gracias!